En primer término agradecer a la gente argentina por un reconocimiento que no son muy habituales pero bueno, uno agradecer porque en su momento fue un suceso bastante importante en el club así que bueno, agradecer también a los chicos que se hicieron presentes por ahí vinieron de otras localidades muy agradecido, muy lindo volver a verlos después de mucho tiempo así que te vuelvo a decir muy agradecido al club por este reconocimiento Bueno, uno de los que ha recorrido algunos kilómetros, ¿o fue usted, Marcelo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes Muy lindo la verdad que venir y me avisaron el día domingo tenía muchas ganas de venir, encontrarme con los compañeros y como dijo Marcelo fue un lindo momento y bueno, esto te trae recuerdos muy lindos que a la lejanía es difícil de recordarlos También es un lindo momento de volver a ver el club, ¿no? Por supuesto, sí, la verdad que comentábamos con los chicos que la cancha no es la misma cuando jugábamos nosotros las instalaciones han cambiado mucho por suerte y bueno, la verdad que el club crece y eso está muy lindo Bueno, ya arrancó el partido, nadie se lo quiere perder pero bueno, algunos datos, algún detalle ¿Fue ante San Cristóbal donde se consagraron campeones? Sí, sí, fue sobre todo un buen grupo de personas más allá de un equipo y bueno, que fue la base después del ascenso en el año 93 y bueno, que el argentino nunca más descendió, ¿no? Fue la base esta, la reserva que salió campeón en el 88 y bueno, todavía nos seguimos viendo y nos seguimos contando anécdotas y muchos quedamos como amigos, ¿no? Esto es lo lindo del deporte Bueno, obviamente volver a reunirse con la gente, ¿no? También, ¿por qué no? Disfrutar un partido de fútbol Sí, yo soy uno de los más grandes del grupo Hacía 15 años que no vivo en San Carlos y también es un buen reencuentro o sea, ver a la gente y contar esas anécdotas que son de vestuario, que a lo mejor el grueso la gente no la entendería, pero uno se muere de risa con eso Bueno, ahora la reserva I Primera también está viviendo momentos muy importantes, así que seguramente ustedes afloran todos esos momentos que ustedes vivían previo a salir o no campeones Sí, sí, el previo, ojalá tengan la suerte y la dicha de ganar un campeonato que es el sacrificio y el trabajo de todo el año es el plan de un cuerpo técnico y la estrategia de partido a partido que va a la picardía de la conexión entre jugador y técnico ojalá se les dé que lo merecen